Mamáita A los quince ella se casó Así joven deseo su suerte Que me pase lo que le pasó En el cine veo un jovencito Que me gusta por su bigotito Dice sí que no me lo podrá alejar Me casaría con él si me llegara a querer Mañana me dirá la entrada Déjalo que entre, hazme ese favor Y pronto me verás casada Bien acompañada con todo su amor Chiquita te ruego Tan restos cautela Doño viejo fuego Y tú eres candela Chiquita te ruego Andes con cautela Andes con cautela Y tú eres candela Y tú eres candela